Vale, pues ya estamos. Desde la última vez que esto se... Desde el último capítulo en YouTube Han pasado varios días en los que he estado intentando matarla, ¿vale? He aprendido a hacerlo Ya sé esquivarlo todo al 100% Me falta ponerlo en práctica Entonces, tengo... Bueno, si el mando no me falla Que va a ser lo más importante Y por lo cual tengo... Empezamos mal, ¿eh? Bastante mal Porque el mando me ha fallado al principio Vale Empezamos mal Porque el mando me ha fallado al principio De hecho, esta ha sido como la peor carta de presentación Que podría haber tenido Pero es porque el mando ha fallado Tengo dos pilas aquí Por si hiciera falta cambiarlo Ha sido la peor carta de presentación Es culpa del mando No tiene otra... No tiene más Ha sido literalmente la peor carta de presentación Pero bueno No va a salir así esto, ¿eh? Yo tengo fe Una ciega Inconmensurable fe De que hoy es el día Vale Ahora cuidado Me la tengo aprendida O sea, la primera fase La hago La mayoría de las veces Me la hago Aún fallo de vez en cuando Por ejemplo, ahora Ah Vale Vale Mal, 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 mal Vale, bien Y esto ya lo esquivo a la perfección La danza del agua En la primera fase No me va A ser un problema El problema es en la segunda fase Ahí es Todavía es un problema Ahí vale Mierda Vale Nada, nada Muy cerca Estaba muy cerca He entrado en un estado zen En el que no me Afecta Morir Contra ella Porque he muerto demasiadas veces Demasiadas Demasiadas Ya casi Bueno, no creo Ah No No Está activada Para que cuando te cures A cierta distancia Te haga eso Y eso para mí es insta kill Para mí al menos Ya digo No estoy teniendo La mejor carta de presentación Pero Yo tengo fe Hoy Hoy tiene que salir Porque si no sale hoy No va a salir nunca Entonces Hoy tiene que salir A ver ¡Eh! No sabía ¡Ay, ay, 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 ay! Me equivoqué Es que he rodado Un pelín más tarde Pues no muerto de milagro, eh ¡Ah, ah, ah! Fuera ¡Ah! ¡Venga, hazlo! Hazlo, maldita ¡Hazlo! ¡Ay, no! Lo hizo Hay que baitearla con hechizos Si no, no... Si no, no sirve El... El baite tiene que ser con hechizos No, como ya he dicho No esperéis O sea, esto va a llevar horas, eh No... No es una cosa de... A las seis, a las seis A las seis a lo mejor habré llegado a la segunda fase una vez Vale, a ver... A ver... Dó... ¡Vamos... Hacemos el mismo ¡Vamos de la última función! Tres... A la última función... Ah, ah, ah Raiteamos Vale ¡Ay, no! Me sorprende sobrevivir Pero bueno, ha sido suerte Ahí podría haber castigado Me ha pasado mucho tiempo Baiteamos Vale Vale, me curo El hónguido El flash flash Empujoncito ¡Ay, ay, ay! El flash flash ¡Uh! Madre mía Ese flash flash ¿Cómo iba? Lo cargaba el diablo, eh Vale, curamos Vamos a baitearlo Sí, porque ya he llevado mucho tiempo sin hacerlo Vale, vamos Vale Primera fase fuera Vale Vale Tendría haberme curado luego Vale 1, 2, 3, 4 ¡Ah! Vale, 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 vale La última Pero lo he esquivado Vale, vale, vale Es la primera vez Que le esquivo ese ataque Lo he hecho bien 1, 2, 3, 4 Y correr hacia ella Y el último Vale, me ha faltado el último Bien, 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 bien Es todo un logro, eh Es bonito, eh Dices el boss por eso Sí, sí, sí Bien, 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 bien Estoy muy contento De haber esquivado eso Muy contento Ojo que no tengo la espada Vale Vale, hemos quitado mucho Así que ya puede hacer un Me lo va a hacer ¡Ay! Ahí está ¡Ups! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Me vine arriba Me vine arriba, me vine arriba Me vine arriba Ah, por cierto Un momento Sí, sí Hay una cosa Que nunca he hecho Pero que para la segunda fase Puede venir súper bien Vamos a descartar Todas estas Eh, estas también Y vamos a fabricar Congelantes Porque los congelantes Le cortan la Le cortan la animación Le cortan la La poderosa La La danza del agua Se la cortan Entonces En mi mochila Como no voy a llamar a torre entera Voy a cambiar esto Por esto Y en la segunda fase La voy a inflar A congelantes O sea, cada vez que se levante al cielo Le puedes tirar un congelante Y no hace la danza del agua Entonces es Vale, así Debería funcionar Debería intentarlo En la primera fase Al menos una vez Y así en la segunda fase No me tengo que preocupar De la distancia Puedo lucharle de cerca Vale Va a hacer la danza Ya mismo Porque mira la vida que tiene Vaiteamos Vaiteamos Estás a mitad herida Chica Dale, va ¿No? Es que no le puedo dar Porque si le doy Va a hacer la danza Venga, va Uy Pues nada Me ha esquivado entera Ay, que mal Vale, atrás No lo hagas No lo hagas Ay, 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 ay Que mal, que mal, que mal Momento Vale, ahí Oh, me la he jugado Vale, uf Que cerca Venga, baila 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 No baila No baila Me gusta Es que la puedo castigar Pero tengo en la cabeza Que en cuanto la castigue Me va a hacer la danza Si no la danza Si no la hace Yo no me tiro Oblitérala Si se deja Baila 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 Tío Me está guarreando Me está chuleando Sabe que puede hacerlo cuando quiera Pero no quiere Ah Ah Ahora Oh, ¿en serio? Madre mía Ah Ah, ahí lo sabía Vale, vale Espera, espera, espera Por favor Señora, por favor Momento, un momento Por favor, eh Vale, vale, vale Que viene, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Vale, mal Mal, mal, mal Porque necesitaba alejarme Y este ataque se esquiva de media distancia Por cierto, no he dejado la animación Pero bueno Hola, José, ¿qué tal? Buenas Venga, va Damn A ver Uy, no ha respondido al baiteo Ah Ah No esperaba ese movimiento Esperaba otro Venga Venga Ateamos Ah Ay Que le he cortado Mmm Gamberrita Te escondes Oh Sin magia Venga, va Venga Hazlo Voy a dejar la animación esta vez La cinemática Vale Vale Voy bien Voy bien de maná Necesito beber Esquivar 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 en la caída Lanzarle la luna Lanzarle Dos rayos No Voy a lanzar Voy a no ser Aresivo Voy a lanzarle un rayo Y a beber Mira Mira, Viridio Es él Es verdad Wait Voy a lanzarle Voy a lanzarle Voy a lanzarle Ahora, ¡ROT! ¡Ay, no! ¡Me he equivocado de mando! Vale ¡Ay, no! ¡Danza de la lluvia! ¡Ah! Vale No he estado atento Es que confunde un montón las alas Las alas confunden un montón La mayoría de sus ataques Empiezan por saltar al aire Bien Vale, baiteamos ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Ay, no! Barrana Baiteamos Vale ¡Ay, qué mal! ¡Ah! ¡Qué mal! Ya está Ya estás otra vez 21 días, no 20 Que el 31 hay umbral En 20 días estaré en umbral Cuando llegue a las 12 del día 1 de agosto A las 12 de la noche Ya me puedes dar la hamburga Me lo instalo esa noche No, vas a bailar No bailes aún Vale, ya puedes bailar ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por favor! ¡Es criminal que me hagas esto tres veces! ¡Cuatro veces! ¡Señora! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No! Bueno, va Instaló antes que me tarda en descargar ¡Hola, chaviete! ¡Ah! ¿Qué pasa? No quieres bailar ¡Ah! ¡Uf! Vale, va Vale ¡Ah! 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 No estoy rápido con ponerme la bola de hielo Es un input Es... ¡Pah! Es que tarda la vida, eh O sea que... ¿Cuál era? Este Tarda la vida en tirarse O sea que... O lo prevés De alguna manera O difícil, pero bueno, yo que sé Está muy cerca, eh Me hizo una lección de humildad Ana, estás aprovechando mi streaming Para meter a la gente en Final Fantasy XIV Con cero descaro Lo está haciendo Lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo Me ha aparecido Lo peor es que lo está consiguiendo Pero yo ese ataque, chica Te lo acabas de inventar, ese ataque Todo lo está cansado Eres No pasa No pasa No pasa Solo No pasa Nada No pasa Não pasa No pasa No pasa No pasa Ir No pasa No pasa ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno! Cuando no le da la gana No se deja baitear, ¿eh? ¡Vale, niña, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Uf, le he cortado! ¡Pero de milagro! ¡Mal! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese vacía ella! ¡Es ese vacía ella! ¡Es ese vacía ella! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! Podría intentar hacer la prueba A ver si el hielo funciona Y claro Si le doy hacia abajo En vez de hacia arriba Y me debo un vial vacío En vez de tirarle el hielo Es que no voy a poder tío Porque el tiempo que tira el hielo Estoy por Mira lo que te digo Estoy por quitarme todo esto Porque total Y ponérmelo aquí Y simplemente hacer un cambio rápido Así Siempre será más rápido cambiar esto Esto ha sido vergonzosa Pero ha sido por Ha sido por ansia Ha sido por ansia Pues le he pegado una cuando no tocaba Sigue un montón de ruido Si verdad Porque en la calle están a tope Sí, vale Sí, vale No, no No Quiero probarlo al menos una vez ¡Toma! 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 ¡Ay! Lo ha hecho Estaba mirando mis propias cosas ¿Cuántas fases tiene? Dos Esta y otra Entre muchas comillas tiene tres Que es O sea, la primera y la segunda Entre muchas comillas tiene tres Porque la primera fase Al principio no te hace La danza de la cascada Esta Y te la empiezo a hacer a... Cuando... Cuando... Te la empiezo a hacer a mitad de... De tal ¿Qué hago? ¿Por qué voy hacia ella? Si no se juega así esto Va, que me mate, me mate Ha sido esto una vergüenza El punto es Tengo que guard... Tengo que intentar... O sea, mi idea es guardar los frascos Porque ¿Cuántos frascos de estos puedo hacer? A ver, puedo farmear mierda de esta a tope, ¿sabes? Entonces, no vas a escatimar en frascos Porque los brotes congelantes estos Se pueden sacar de donde sea Seguro Entonces, no voy a escatimar El punto es que no me puede hacer daño Porque ahora no tengo la curación a mano ¿Sabes? ¿Qué hago? ¿Por qué no? ¿Por qué no le ataco de normal? Entonces, el punto ahora Es ir agresivo ¡Ah! ¡Hola, Coleto! ¡Ay, no! Voy a equivocarme un montón ¡Qué espontáneo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ya, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿What? Pero sí Pero sí No Pero tío A mí me habían dicho que los viales estos funcionaban Ha funcionado, ¿no? Tienes que darle la cabeza o algo Jo, tío, estaba convencido de que esta mierda funcionaba Eso se me da falta un billete de 3 euros Esto funciona, ¿no? Quiero decir, yo he leído que el vial Que el vial congelante la tumba Funciona ya, sí, lo he probado Antes Pues no sé por qué no ha funcionado Yo supongo que ya habría Justo empezado a hacer la movida Cortaba animaciones Ya, ya, ya Sé que corta la animación ¡Jolín! Qué mal Hace mucho que no llego a la segunda fase, tío Desde que he empezado a usar el vial de hielo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la primera fase sin vial de hielo Que me da sed Sí que lo hace Sí que funciona Ah, hostia Reduce su resistencia mágica un montón No me había dado cuenta Congelada Congelada Reduce mucho su resistencia mágica Porque la espada le hace 700 Cuando normal hace 500 Oye, pues qué bien Qué bien, ¿no? Vale, entonces Vale, vamos a comportarnos Suponiendo Que la primera danza De la cascada Se la voy a parar Entonces Si tengo en la cabeza Que la primera danza De la cascada Se la voy a parar Puedo ir más agresivo Y luego ya simplemente Es el resto del combate normal Lo que no voy a acordar Es que de crear esto De vez en cuando Lo que no voy a hacer Oye Lo que no voy a hacer jolín ah ¡Ah! 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 Vale. La segunda fase es hiperagresiva. Por lo tanto, curarse es mucho más complicado, pero al menos ya no tengo miedo a la danza de la lluvia esto tendría que autocrearse, ¿no? estaría guapo que se pudiera autocrear ¿no? me flipa que aún no lo haya hecho, tío hazlo ya, ¿no? toma ya ah, he sido muy ambicioso me puede la ambición, eh, la segunda o sea, una vez le pego el hielazo me puede la ambición, la ambición, la misión pero es normal ¿mata a alguien o matas a los personajes? yo no mato a nadie, yo sin matar ningún personaje anda que no debería haberse muerto Arthur eh, a ver pero te hay que mirar por 99 movidas estas te puede la ambición y te lleva al lado oscuro que debería haber muerto quien venga aquí, señora ¿con miedo o qué? ah, lo ha hecho dos veces me lo olía ah, me lo olía ah, vale tengo apuntado super clena eso ah, bueno el problema es que no llego suficientes veces a a la segunda fase ay, no soy idiota, quiero decir no esperaba que lo hiciera tan pronto voy a fallar muchas veces por esto pero veo más lógico pero veo más lógico incorporar el pelotazo de hielo a mi modo de jugarlo en vez de esquivarlo siempre porque le quitas mucho más es que le quitas muchísimo más y le podría haber pegado otro de estos pero es que es Vamos a vetearlo Ha intentado saltar y la he cortado Sí, ¿verdad? Ah 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 Vale Uno, dos, tres, cuatro Y ella Uh No esperaba cortarla Eso Eso Vale Vale, esto es igual Castigamos Castigamos Ah Uf, vale Tranquilos Curamos Tenemos muchas, curamos otra vez Giro Golpe Golpe Ah, caída Y explosión de Scarlet Rod Ah No No Oye, 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 oye Bien, 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 bien 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 No, no, no. Tenemos miedo, ¿eh? No, no, no. Lo está haciendo increíble, tío. ¿No te mueres? Espera, ahora te vas a morir. ¿Qué hago? ¡No! El tarrito, no. Qué malgaste. Cuidado que a veces lo continúa con la explosión. A veces lo continúa. Ese golpe a veces se sube para arriba. Mucho más de lo normal. Esto no tiene creación rápida, seguro. Bueno. Jolín, tío. Casi me hago enojir en la primera fase, ¿eh? Se está bien un objetivo. Ay, no. Me equivoqué. Si tardo un segundito ya... No sé si merece la pena tirarlo. Prefiero morir y no perder un tarro. Que igual, porque los tarros estos son infinitos. Es un sitio donde se farmea el cristalillo este. Para el tarro de hielo. Así que no me preocupa. Puedo ir y pillar 99 y a otra cosa. Me siento confidente. Me siento capaz. ¡Venga, tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No lo tira! ¡Baila! ¡Ah! ¡Lo sabía! Si la... Si la... Si la agobias tanto, ¿no lo tira? ¡Jolín! Pues hay que agobiar. No lo ha tirado, tío. Espera. Que hay un avión. Y se oye. Ahora encenderé el aire un ratito. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ay, qué mal! ¡Fallitos tontos! ¡Baila! 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 Esto no es umbral No estoy retransmitiendo en Levia Roll, ¿verdad? Ah, no, estoy en Levia Games Jolín, qué susto Me ha asustado, tío Estoy en Levia Games, ¿no? Espera, que ahora no veo el chat No, hoy no hay umbral, hoy hay vacaciones Es umbral, pero al revés Cada uno de los intentos es Uno de vosotros intentando Vengaros de mí Ah, que no tenía puesto la espada Que toca No tenía puesta la espada A ver, aviso Aviso porque me lo veo venir Son las ocho, son las seis Llevo desde las cinco No puedo prometer No, aviso, aviso No vaya... El streaming va a ser esto, ¿eh? No voy a hacer otra cosa Hasta que la mate Y puede ser que ocurra Puede ser que no Estamos ahí, ahí Puedo fallar Puedo fracasar Puedo no conseguirlo Lo digo Porque seguramente muchos tendréis un mejor plan de tarde Lo digo Porque... 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 Acabo de levantar No sé qué Estamos contigo Está puesto en Twitch Está puesto en el Discord Que es hoy o nada No os prometo Diversión ni entretenimiento Os prometo Victoria What? No le he dado Qué guarra Tío, si la agobias No baila, ¿eh? ¡Baila! Ahí está ¡Uah! Vale, no esperaba Iba a llevar la cuenta Pero... ¡Qué pereza! Si la agobias No baila Leviator 2020 No baila Me intenté curar Delante suya Es culpa mía ¿Alguien reconoce esa canción? ¿Alguien reconoce esa canción? Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Cómo? Entre J y esto Me quedo con el baila, baila, baila Ahora no me baila, tío No me está bailando Porque es lista Y sabe que ahora los bailes Se los castigo Me quedo con el baila Pero necesito que venga Speedwander, eso no lo hace nunca Necesito que venga Porque si no, no... Ahí no quiero pelear en la puerta Venga, baila Baila ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¿Estás ganando, hijo? Ah, no Estoy un poco lejos de ganar La pregunta es ¿Puedo convencer ¿Puedo convencer a mi cerebro De que a partir de ahora Curarse es Abajo izquierda? Abajo derecha, perdón Perdón No quería poner la La mierda de esta ¿Puedo convencer a mi cerebro De que nunca más Voy a tener la curación En el... En la base normal? No lo sé Uy Y si ya me quito esto Ya increíble Añadirse niveles de dificultad Es que me viene bien Es que me viene bien Pero me veo lo que va a pasar Que es que me voy a decir ¿Dónde están mis estus? Y no voy a... Curarme Estaba siendo demasiado fácil Si no Está tan roto Que se nerfea No Pero que mi idea No es nerfear mejor Que mi idea es buena Que la idea Jolín Que la idea Es no tener que ir cambiando Entre objetos Pero sí Sí que es verdad Que es que no lo voy a conseguir Mi cabeza no va a entender Que está eso ahí Llevo demasiadas horas jugadas Con la curación en otro lado O sea No, no, no Está tan roto Que se nerfea Me ha gustado un montón A ver Las cosas como son Es verdad que si yo quisiera La mataba La spameaba magia Si se acabó Pero no quiero Quiero matarla bien Vale Problema Nuevo problema Que acabamos de descubrir Si estamos Suficientemente cerca El bote Fue de fallar Baila No me baila Ahora Ahora ¡Ah! 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 Oh, bailó ¡Ay, vale! ¡Nooo! ¿Por qué? ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz un momento! ¿Qué decís? Habláis mucho. A ver, ¿eres Arthur? ¿Piensa eso? No sabes lo que ha dicho antes de Arthur, que estaba haciendo gestiones fallidas de cosas que UGVM como cibor que soy. Ah, vale. Habláis de Sonotone, supongo. V3, ahora cuando ya está en la interfase. Madre mía. ¿Qué cosas? Eh... Me voy a quedar sin la movida esta, pero... De hecho ya me he quedado sin. Ahora voy a tener que ir a por más. Me va a romper el flow, tío, y tener que ir a por más movida esta. Qué pena. Nuevo problema añadido. En la segunda fase no te puedes ni curar. De la agobiada que va. Ah, mira, mira. Joven. Bueno, vale. ¡Ah! ¡No! ¡Ajá! Lo sabía. ¿Que la granada no se recarga? No. La granada esa tengo que pillar off items para recargarla. Eh... No he gastado. Vamos a seguir intentándolo. No nos necesitamos entonces. No, 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 no. La necesitamos. La necesitamos, 100%. Hay que cortar el baile. No, 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 no. ¡Baila! ¡No! Pensaba que bailaba. No, problema de input lag. Yo pensando que va a bailar cuando no baila. Señora, es su movimiento estrella. Hágalo. ¿Pero tira? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ay, no! Recuerdo que solo en Santora y consumir y se regalaban por el pacto. Supongo que era lo mismo. Libby, es que no eres un roboto. ¿Ya ves? Díselo a Ana. Eh... Vale. Vamos a hacer un poquito, un poquito de descanso mental y vamos a ir a farmear la movida esta. Esto se hace... Yendo a aquí. A las ruinas de la apostasía. Creo. Ah, claro. Me he quitado al caballo. Eh... Ahí. Qué puto mapa más grande. Era aquí, ¿verdad? No estoy loco. ¿Son estos? Lillo de Trina. ¿No son? Ah, no. Esto es brote de cristal escarchado. ¿Dónde venden esta mierda? Venden, ¿no? O sea... Eh... Brote, cristal escarchado, Elden Ring. Farmear. A ver, no necesito que me cuentes tuya. Necesito que me digas dónde. Interior del... ¿Eh? Vale, ya sé dónde. Espera. Esa hoguera la tengo. Un momento. Perdón, ¿eh? Hostia, aquí hay una hoguera que no tengo. ¿Dónde está esto? Aquí. Hostia puta. Aportarlo. Sí, sí. Vamos a pillar 99 de la cosa... De la cosa esta y otra cosa. Espérate. ¿Cuál es esta? La 3. ¿Tengo tantas? Habla de los árboles enormes. A ver, sí. Ah, sí. ¿Pero qué árboles? Son los árboles del... Norte. Pero entonces... El norte desde aquí. A ver. Perdón, ¿eh? Este tío aparece aquí, en el sitio este. Viaja ahí. Se va al... Nor... No, no. Se va al sur. Ah, no. Se va al norte. Al norte. Norte, 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 norte. Ah, está al lado de donde el mapa. Vale. Los árboles de... Al lado de donde el mapa. ¿Y dónde está esto? A ver. Ah, vale. Estos de aquí. Mis ganas de comprarme un menti. Solo por una señora está aumentando. Joli. La verdad es que es un poco de pasarlo mal, ¿eh? Ah, mira. Ahí está. Obstucalo los lobos. Pero bueno. Eh, vale. Las montañas de Nios. Nios y Jabadel. Pocas tierras heladas tenemos, pero las que tenemos molan. Pues no tenía esta gracia. Bueno, vas a pillar 99 de estas o más. Jabadel es helada. Jabadel está al norte, cerca de Nios. Pasa que no la describimos muy... No describimos que sea muy helada. Pero sí, técnicamente Jabadel es helada. O al menos una región fría. Quizá no como esto, evidentemente. No pillo ni uno, tío. ¡Por favor! No estoy pillando ni uno. ¡Ah! Jolín, me agobian. Vale, más o menos dos vueltas y voy a volver. ¡Ah! Estas alertas... Están aquí para recordarme que... Que... Que soy un huevú de mierda, ¿eh? Quiero decir... Joder... Bienvenidos a Levia Games. Esto tiene muchos años, ¿vale? No me juzguéis desde... No me juzguéis al Levy de hace... Ocho años fácilmente. Ocho, no. Seis años fácilmente. Leviotaku, Leviotaku. Sí. La verdad es que sí. Un poquito, sí. Joder. Mi respeto, tío, ¿eh? Bokurusha Hero es de hace seis. A ver, no sé cuánto tiempo... Pueden ser seis o así. ¡Oye! ¡Oye! No lo sé, ¿vale? No hablemos de esto. Vamos a hablar del Den Ring, por favor. Por favor, ¿eh? No me hagáis desactivar. No me hagáis avergonzarme de mis alertas. ¡Qué desastre! ¡Qué mal! ¡Ah! Bueno, me he muerto. Es una manera más rápida de llegar. Pero que yo soy de papel. No tengo vida, casi. Voy a dejar de seguir para otra vez que sale. No funciona. Solo sale alerta la primera vez que haces un follow. No, no, no. No funciona. Lo siento. Esto es horrible. Le Villa Games fue un error. Por favor. Ay, por favor. Creo que... No, aún queda una iteración. Aún queda una. Nos falta una. Falta solo una, por ver. Solo falta una. Arroba, gente. Ahora es sacar las multicuentas. Falta una, creo, solo. Todos cometemos errores. Esto no fue uno de ellos. Y porque no habéis visto... Claro, pensad que esto era cuando yo era joven y tenía un futuro en la cabeza. Estas tienen alertas de suscripción, de raid y de donación de dinero. Pero cada una de ellas con un gif de un anime diferente. No os exagero si te os digo que hay 10 o 12 gifs distintos de anime. Pero no suscribáis ni donéis a este canal. Ahora las pongo, las puedo poner. Ahora las pongo, ahora las pongo, ahora las pongo. No hagáis nada de eso, por favor. Que este canal ya no vale para nada. No, 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 no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. No, 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 en serio, que no, que no, que no. Que este canal no ve dinero. O sea, que no... Si apenas jugamos ya a este. Esa era la última que quedaba. Esa era la última que quedaba por ver. Esa era la última que quedaba por ver. Ya está, contentos. Las habéis visto todas, las de seguir. Qué triste, qué triste. Déjale Villarroll, ya solo me gusta este canal. Es que este no lo uso nunca. O sea, no... Ya está, habéis visto todas las iteraciones de follow. ¿Leviagames como futuro? A mí sí. ¿Leviagames tiene...? ¿Leviagames como concepto? Sí que tiene fácilmente 10 años o más. Porque empezó en YouTube. Y de YouTube a Twitch. O sea que... Llevamos muchos años con este canal existiendo. Lo que yo hice fue dividir el rol de Leviagames a Leviarroll. Y empezar de cero. Y eso fue lo que hizo, entre comillas, que hubiera algo de crecimiento. Porque nos habíamos estancado en un pozo. Por eso Leviagames no... O sea, este canal juego de vez en cuando. Pero vamos, ya ni le hago ni caso. Y es de Josema y mío. Pero Josema también ha dejado de jugar ya. Oye, ¿cuántas movidas de estas llevo? Menos de 100 porque... Todavía no me las guarda en el almacén. Si os portáis bien... Mejor. Mira, mejor. Si mato hoy a Malenia... Os enseño... El resto de alertas. Pero... Solo si mato a Malenia. Si no, no. Aquí ganamos todos o perdemos todos. Acabo de bajar un poco el canal para en las descripciones. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso no. No, por favor. 92. Vas a pillar más. No diré nada. Dejaré que cada uno experimente este viaje por su cuenta. De verdad, ¿eh? Llevo muchos años siendo este sitposting. Pasa que empezáis a conocerme ahora. Me dan ternurita. Están hechas con paint, tío. Están todas hechas con paint. Llevan sin cambiarse años. Muchos años. Las descripciones. ¡Ay, por favor! Me vais a ver complejo, ¿eh? Ya, me da igual. Ya ves tú. ¡Ah! Llevo que están hechas con paint también lo pone. También lo pone. Soy un genio. Claro. Ahora le voy a games para arriba, ¿no? Venga ya, hombre. No hace seis años cuando teníamos un viewer de media. No, ahora, ahora. Hay que ver. Complejo es todo el entramado del canal. A ver. Chicos. Chicas. Por favor. Quiero decir. Muchos años. Muchos años. Por favor, ¿eh? Por favor. Claro. Era el emoticono. No te jode. No. Mira, una cosa de la que estoy muy orgulloso es el... La carita del canal. Ahora que Vic... ¿Lo veis que Vic tiene esa calaverita amarilla? ¿Habéis visto? Qué guay. O sea, mola un montón. Es del Criplot de Necrodancer. Cómprate algo bonito con mis dineros. Que te he dicho... Vic, Vic, que este canal... O sea, este canal no se suscribe nadie. Y como no se suscribe nadie, no tiene ni 100 euros. O sea, hasta que no tienes 100 euros no te dan el dinero. Entonces, el dinero que estás tirando aquí... No va a llegar a mí nunca. A lo mejor llega a mí hasta dentro de... Tres años. No va a llegar nunca. Tengo el 100% de las acciones. Es que no va a llegar ese dinero nunca. Por eso digo que no os suscribáis. Porque estáis tirando el dinero. No lo hagáis, en serio. Quiero decir, no... No va a llegar a que me llegue a mí a mi cuenta. Porque hay muy pocas suscripciones. Hasta que no llegas a 100 euros no te lo dan. Se acumula. Pero claro. Por suscripción ganas 1,7. Entonces, no llega, no llega. Ese dinero es de Jeff. Y claro. Es dinero que le has dado a Jeff Bezos. Sí, 100%. A mí me ha sido la pena, hombre. Pues sí. Si tú lo crees. Literal, has pagado por el emoticono y por... Y por mi vergüenza. Pero sí, sí, sí. Vale, adelante. Hay que joderse. Bueno, vamos a matar a Mali. Niña, que hoy veníamos a eso. Tú, acaba rápido conmigo. Bueno, tú no, que estás muerto. El emoticono de Levi's Embargo se siente incorrecto. Es amenazo un poco, eh. Es un poco amenazante. ¿Dónde estaba esto? ¿Cuál es? Esta, ¿no? Ahí está. Vale. Eh... Vale. Vale, tengo 147. Vale. 65 each run. Madre mía. Oye, basta ya. Que lo borro, eh. A que lo borro aquí en directo. Tío, no le he dado nada, eh. No le he dado nada, eh. No le he dado nada. ¡Si! ¡Si! ¡Ay, no! No, no, no. La alerta de Zoom no puedo sacármela de la cabeza. No por la alerta se me puede dejar el mando. ¿Dejar el mando? ¿Cuándo he dicho eso? Una experiencia única. Sois idiotas todos. Perdidísimos. ¿Soltaste el mando cuando salió la alerta? Es que no esperaba. Es que no me acordaba, va en serio, no me acordaba que esa era la alerta. Porque antes tenía otras. Pensaba que era otra. Pero se me ha sorprendido a mí. Es que no me esperaba esa. Antes tenía otras que eran de anime. Pero las de anime las sustituí por esa. En algún momento. Es que no me acordaba que esa era la alerta. Ha estado lo gracioso. Que no me acordaba que esa era la alerta. Para enviar energía para Malenia. Pero bueno. Pero bueno. ¡Suscríbete! ¡Baila! ¡No baila! ¡Ah! ¡Tío, con lo pesada que eras, eh! ¡Y ahora no bailas! ¡Ahora! ¡Llego! ¡No, no llego! ¡Ledme de Eger! ¡Espera que me he liado! ¡Que me falta riego! ¡No me... De verdad, no me esperaba yo tampoco la alerta. Tenía en mi cabeza que era otra. Que antes teníamos una de Nichijó, creo que era. ¡No! ¡Ella no baila para Otakus! Pero ya no estaba cuando han salido. No debería saberlas. ¡Ah! Yo tengo un problema con la señora espelirroja. No me escondo. Ahora he visto a esa... Dime qué color tiene los ojos si hablamos. ¡Pero si no tiene ojos! ¡Pobreta! No tiene ojos la señora esta. ¡Qué pegado ha ido, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Color putrefacción! Ahora, es que claro, a lo mejor algunos no habéis visto la segunda fase. Es que llevo mucho sin llegar a la segunda fase. ¿No hay una manera de crear esto más rápido, tío? ¿Desde el inventario o algo? No, no. Solo desde el menú crear objetos. ¿Es un juego que ha ido? No, esta... Ahora... Ahora dejo la cinemática otra vez para que la vea ahí. Cuando la... Cuando llega a segunda fase. Pero... No, no tiene ojos. No tiene ojos. Cuando llega a la otra fase. ¿Qué le reúne? Oof. ¿Qué le reúne? ¿No? Si. ¿No? ¿No? No. Si. vamos a salir un poquito de aquí para no gastar otro frasco vamos a baitear ahora que haga la danza ok Vale Atrás, atrás Alante, alante Alante Vale, ¿no? La puedo Vale Ah, la explosión Vale No Vale Hemos llegado al nombre No esperaba la danza Pero hemos llegado al nombre Si hubiera tirado ahí Frasquito Lo teníamos Ha estado cerca Ha estado cerca Ha estado muy cerca Ha estado muy cerca Vale Venga Hemos llegado a la próxima Hemos llegado a la próxima Y ya está. Ha fallado, ha fallado, ha fallado. Un intento bueno por un intento malo. Vale, se entiende, se entiende. Uno bueno por uno malo. Es permisible, es permisible. Ah, ah, ah. Baila. No baila. Ah, que mal. No baila. No baila. No baila. No baila. Ay, sabía que me iba a dar. Ay, la danza. No estoy acostumbrado a tirar el hielo. Yo lo pongo aquí, pero no escribo nada para desconcentrar a Levi. No leo el chat mientras veo la... O sea, mientras la partida no leo el chat, lo leo luego. O sea, que tranquis. Podéis escribir lo que queráis. No me desconcentra. No me desconcentra. ¡Qué castigo, tío! ¡Ah, lo sabía! No me desconcentra. No me desconcentra. No me desconcentra. No me desconcentra. Gracias por ver el video. 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 Has alentado al chat entero. Enhorabuena. Ay, no me relleno los frascos. Bueno, vale. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. No va a pasar. ¿Esto lo voy a hacer yo o no lo va a hacer nadie? Es cabezonería, pero... Sí. Ah, me la llevo. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. A ver, seamos inteligentes. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. Baila. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. No me relleno los frascos. Mi relleno los frascos. No me relleno los frascos. ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Uh! Ah, bueno, vale. 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 ¿Qué recuerdos de mi época de baitearla? Ah, bueno, vale. Vengo por mi victoria. Madre mía, está aquí todo, Dios, ya. Pues va mal, ¿eh? De momento. O sea, hemos estado muy cerca. Ha habido un intento que hemos estado muy, muy, muy cerca. Hemos llegado a la barra de su nombre en la segunda fase, que es la vez que más cerca ha estado. Joder, joder. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no es el boss final, es opcional. Castigo de humildad. Fíjate que hay difiero muy fuerte. ¿Cuál es el más chungo para ti? ¿Cuál es el más chungo para ti? No me digas el dúo Sacrodermo, porque esos los duermes y ya está. De los pobres que has visto, me he visto el juego entero. Quiero decir, ha pasado un montón de tiempo desde que empecé a jugarlo. Ya me he hecho spoiler de todo. ¡Oh, Dios! Quiero decir, ha pasado un montón de tiempo desde que este juego está existiendo. Era imposible no verlo. ¡Jolín! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿También quiere vivir con duele spam y saco la postura muy fácil a Malenia? Claro, también depende de la build. Pero Malenia es, entre muchas comillas, objetivamente la más jodida. Mog está muertísimo desde hace un montonazo. Mog no me costó 12 horas. Me costó media hora o así. ¡Dale pastel! ¡Ah, que se lo dé a ella! Ahí ya... Una empanada de hostias le voy a dar. Súper violento. ¡Lenvideiger! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dale pastel! La magia amarilla es un tiro a los huevos. Sí, pero sí. Muchos te pueden saltar. Recuerda, Levi. Déjanos ligar con la espadachina podrida. Déjanos ligar con la espadachina podrida. Eso está bastante bien. Tu, 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 tu. Tiro, tito. Había un... Ha salido un cut content. Que era que... Podía ser su amigo, ¿eh? Iba a ser nuestro aliado. Nuestra aliada, Malenia. Lo mismo, seguramente le podrías decir dónde está Miquela. Y a lo mejor te ayuda contra Mojo o algo del palo. Podría ser, ¿eh? Que fuera un boss opcional. Le dices dónde está Miquela. Que está en el cuevo de Mojo. Y te ayuda contra Mojo. O va allí y se pone a llorar. O lo que fuera. Era cut content. Porque tenía como unas frases en las cuales decía... Oh, mi querido Tarnished. O algo así. Pero vamos, o sea, no. Ahora mismo, como estás, un boss y ya está. Pero sí. Iba a ser... Romanceable, no lo sé. Pero sí. Iba a ser... Iba a ser buena señora. Iba a ser buena señora. Gracias por ver el video. ¡Ay! 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 Técnicamente esa no debería haberme dado. ¡Ay! Habrá sido por distancia, estaría un poco lejos. Malenia o Ran y Malenia, 100%. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a baitearla para no tener que gastar las urnas. Vamos. 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 Nos vamos. 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 vez me he metido sin recargar las pociones. Me va a pasar mucho esto, ¿eh? ¡Me lo ha esquivado! ¡Suscríbete! 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 ¡No tenía los frascos! ¡No tenía los frascos! ¡Suscríbete! 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 ¡No tenía los frascos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora que ya lo he dicho... ya no puedes no pensar en ello! Minimalenia, ojo, eh. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, bueno, vale, va. Te lo compro. ¿Se ha disparado, cariño, que se dispara después de unos segundos? Yo la maté así, ya bueno, pero... Tengo ese hechizo, pero... El punto es que la quiero matar con el rebanador cariano. Lo otro es para baitearle el ataque o para darle de vez en cuando. Habla en lenguas muertas, le ha dado algo. ¡Ah, el castigo! ¡Ah! 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 ¡Ah, Stagger! ¡Ay, el castigo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Respetable, psicópata, pero respetable. No, a ver, claro, evidente. Yo lo estoy diciendo todo el rato. Si yo quisiera, a Minimalenia la reviento a lunazos. Me pongo todo el frasco azul, huyo, y la reviento a lunazos. Pero no quiero. Quiero matarla con el rebanador cariano. Porque es el arma que he estado usando y porque quiero un combate justo y cercano. No quiero reventar la distancia. Si no, esto me lo hubiese hecho hace ya mucho. Pero no quiero. Solo gasto hechizos al principio para gastar la médica. Porque prima la narrativa. ¿Por qué crees que no llevo casco? Porque soy un duelista arcano. No un caballero. Y los duelistas son con honor. Pues mira, va. ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Ah! ¡Castigo! ¡Castigo! El personaje ha ido a hablar de las pericias del misterioso de Insta 1. En este video de Insta 2 ya habría ganado a Minimalenia. ¡Jolín, tío! No me digas eso. Que me dejas tristito. Por cierto, voy a hacer una cosa.